No te me hagas el Danny si tu no eres Yankee No te me hagas el Fifty si no tienes Cent No te me hagas el Julio si no tienes Voltio Que tu no eres leyenda como Eminem No te me hagas el Baby que tu no eres Rasta No te me hagas el Buisin cuando esta Yandel No te me hagas el Sayo si no estas con Leno Que tu no eres capo ni tienes cartel No te me hagas el Vico si no tienes Si Que pa tu Celedi te falta la Di No te me hagas el Nando si no has dado el boom Que tu eres mucho Lento y muy poco Zoom No te me hagas el Don que no eres Omar Que tu tienes voz pero no pa cantar No me hables de Baby si no tienes Queen Yo siempre te la quito porque tengo el swing Entonces no te me hagas el duro Chavaco no te me hagas el duro Entonces no te me hagas el duro Entonces no te me hagas el duro Chavaco no te me hagas el duro Duro, 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 duro No te me hagas el pinto si no eres caffoni Nunca serás bad si no tienes boni No te me hagas el Mozart si no tienes barra Primero se apunta y después se disparra No te me hagas el Benny si no eres more Sabemos que a tu plan le falta la B No te me hagas el insu que tú no estás recto Que pa' estar aquí hay que tener concepto Yo vine a matarte sin que te duela Con un flumaleante a locos curuelas Lo que viene atrás ya tú me lo sabes No me rompe el Héctor que yo soy tu father Y no te hagas el Nicky si no tienes jam Que tú eres mucho candy pero no eres mal No, no, no te me hagas el pinto si no eres pajarón Y no me hagas el reggae si no tienes ton Entonces no te me hagas el duro Duro, 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 duro Chamaco no te me hagas el duro Duro, 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 duro Entonces no te me hagas el duro Duro, 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 duro Tu chaval no te me hagan duro Duro, 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 duro Respect Duro Andamos Duro Yeah, yeah Duro Escucha No te me hagan farren si tú no eres William Hablamos que tú lo he visto por la línea No te me hagan jay que tomar así Cuidao que tu bello se se pone pa' mí Y no te me hagan franco si no eres gorila Cuidao que te mandamos otra vez pa' la fila Y no te me hagan dela si no tienes ghetto Que tú sabes bien como yo le meto Entonces no te me hagan duro Duro, 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 duro Chavaco no te me hagan duro Duro, 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 duro Entonces no te me hagan duro Duro, 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 duro Chavaco no te me hagan duro Duro, 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 duro Brrrrrr Ja, 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 ja Yeah Se me hagan Esta va pa' mí Marca el mequillado Pero también va pa' ti Pa' que te me hagan duro Yeah Hombre, homie, 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 homie Gracias.